A los Poker Music, baby Este niño, te digo algo Si tú eres de los De lo mío, de lo mío, de lo mío De lo mío, de lo mío De lo mío, de lo mío Tú tienes cuatro De lo mío, de lo mío De lo mío, de lo mío Quieres brillar en la calleta conmigo Las mujeres saben que es lo que es conmigo Júrate conmigo Tienes dinero que yo gato y no ando con palomas paqueteros Tienes dinero, tienes dinero Tienes dinero con palomas paqueteros Tienes dinero, tienes dinero que yo gato Y no ando con palomas paqueteros Ni con paquetera Déjame entrar a pitón en tu cartera Para discoteca o donde cojamos En que se cruce el verde se lo vaciamos Nos roncamos De lo mío, de lo mío De lo mío, de lo mío De lo mío, de lo mío, güey, de lo mío Le doy pa' tu cena a los policías Pa' que me den banda si estoy en avería Hoy que no duermo ni de noche ni de día Siempre estoy a ti, buen vaga, mutería Por las melas, ese sí es de lo mío Ando con gente que te sacan feo Yo no te veo y si te veo es feo Hoy de cara de pariseo Ponte pa' eso que yo te aviso Cuando puedas pisar por donde yo piso Permiso, váyese de ahí Que usted lo que vino es de coro a pedir Permiso, váyese de ahí Que usted lo que vino es de coro a pedir ¿Me va a dar con esa? Te coro a pedir Conmigo no Te coro a pedir Oye, ¿qué vamos? Te coro a pedir No te hagas Te coro a pedir Ya yo te llegué 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 Con la vaina obligado Bebe de to' Bebe de to' Bebe de to' Que lo pago yo De lo mío 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 Tú tienes cuarto De lo mío Viajar De lo mío Xica De lo mío De lo mío De lo mío Y hasta se me fue la voz Estos son los huideros Ficopatélicos Que le gustan a Bici One DJ plano, jodiendo con lo instrumental, arriba con el loco, rodando en la calle la meca, mundial que trajo Monky el megadipo, y meca 3, el combo de los 15, Monky Black, pa que te clara de hueco, y hasta se me fue la voz, y hasta se me fue la voz, y hasta se me fue la voz.